Hola que tal amigos, bienvenidos chicos a un nuevo videito mas para el canal, bienvenido gente al Universal Truck Simulator Y pues como ya lo había comentado en videos anteriores gente, hoy venimos con nueva información acá en este su canal del Dani, si señor Y bueno gente, es que como ya saben ya está listo lo que vendría a ser el mapa del Universal Truck Simulator Ya está totalmente pues jugable, ya en estas horas lo están testeando lo que vendría a ser los beta testers Y en el video de fondo pues ustedes van a estar viendo un poco de lo que vendría a ser el mapa No gente, este gameplay nos lo ha compartido nuestro amigo Virtual Trucker, crédito para el Y pues ya están testeando, el me comenta que ya están testeando lo que vendría a ser el mapa Amigos, el mapa es un mapa bastante extenso, bastante grande, si, va a tener muchas rutas La verdad está muy brutal, como lo pueden ver ustedes ahí está muy bien detallado La verdad yo estuve viendo todo y se ve sumamente que increíble gente Y pues entonces yo creo que hasta los momentos el me dice que el testeo va muy bien, el rendimiento va muy bien Que no hay nada de bug, que no hay tanto que corregir Y posiblemente este juego esté, o esta actualización, esta nueva actualización de la nueva expansión del mapa Esté saliendo en el transcurso de algunos días gente Entonces a estar muy atento porque si, ya se viene esta actualización La verdad el mapa se ve bastante genial, tiene muchas cosas nuevas gente Que pues no voy a hacer tanto spoiler con referente a contarles las rutas y todo eso Ya eso lo vamos a ver cuando salga la actualización Pero la verdad se ve muy muy increíble, estuve viendo gran parte, como lo van a estar viendo ustedes acá en el video de fondo Gran parte de lo que vendría a ser pues O aquí está una pequeña parte, que les comparto sobre este nuevo mapa Estas son algunas de las rutas que vamos a tener, si Para que ustedes más o menos vayan viendo un poquito sobre esto Y pues la verdad es que se ve muy bien, vale Se ve muy bien detallado, se ve bastante bien las vistas, los árboles O sea se ve sumamente que increíble Y como les digo amigos, ya es cuestión de días De que pues los de Interactive 360 y los de Dual Carbon Pues den el visto bueno Y también bueno los Beta Testar den el visto bueno Para que sea ya liberada la actualización para todos La verdad esta es una gran noticia Bueno ya hemos estado al tanto de toda esta información Y para aquellas personas pues que estaban inquietas preguntando por el mapa y todo eso Pues bueno gente tranquilos que ya en transcurso de algunos días Ya vamos a poder pues actualizar a la nueva expansión de este mapa Que va a estar muy muy brutal, vale Así que atentos, bueno por acá los voy dejando Para que ustedes vayan viendo un poco lo que vendría a ser el gameplay Que compartieron para que ustedes vean más o menos las rutas que vamos a tener La verdad se ve muy muy brutal Gente dejen un like apoyando a Dual Carbon Y a la empresa Interactive 360 Vale Y bueno antes de despedirme quiero dar un saludito a Eduardo Ceballos Un saludito para ti mi crack y a tu hija Que me lo pidió en el video anterior Un saludito para Rodrigo Alonso Para Jairo Ordóñez Para Gustavo Ávila Para Diego Alvarado Para Edinson Antoline Un saludito para Darmin Enamorado Un saludito para Antonio Fernando Un saludito para Tony Villagra Un saludito para José Casas Un saludito para Franco Cabrera Un saludito para Gilbert Pineda Y para un saludito para Juan Miguel Y el amigo El Venezolano 23 Un saludito para esta gente Pues que estaban comentando en el video anterior Recuerden que si quieren salir saludados Pues solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios Su grandiosísimo like Y en el próximo video los estaremos saludando Dicho esto gente yo me despido Ahí lo dejo con un pequeño gameplay Si quieren ver pues todo el gameplay completo Más adelante lo voy a estar subiendo El gameplay que compartió el amigo Virtuo Lo voy a estar subiendo en el canal secundario Para que ustedes vean Más o menos pues ahí se ve un poco más detallado Todo lo que vendría a ser pues el mapa Todas las rutas Si un gameplay no comentado Entonces ya bueno ahí les aviso Y sin más nada yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se cuida Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!